La boca del pozo Es un trabajo bien pago, pero es un trabajo muy duro Muy riesgoso Es un trabajo donde a veces se arriesga la vida Porque hay una serie de... Son máquinas muy grandes que están funcionando todo el día Es una maquinaria gigantesca, enorme Muy hermoso visualmente ver eso Tiene una casa medio hacer en un barrio que no es lindo Pero gana muy bien, tiene un auto caro Y tiene adentro de esa casa medio hacer Que está sin revocar, pero tiene un plasma o dos Cuenta el tipo con los íconos que la sociedad de consumo Dicta que es preciso tener para lograr un bienestar Y ese bienestar, no hay ningún bienestar Este... ¿Por qué mató a su marido? Ese abayay... Hace muchos milagros Vito Y fui peón de albañil Trabajé en aserraderos, carpintería Trabajé en campos, haciendo pozos En criadero de chanchos Anduve mucho caballo Anduve trabajando en turismo Fui guía del Parque Nacional Los Glaciares En Santa Cruz Ahí viví varios años O sea... También viví en Chubut Trabajé en aserraderos en Chubut Y bueno, fui carpintero Soy carpintero De hecho, en los momentos que no tengo laburo como actor Trabajo como carpintero Y ocasionalmente en cosas de herrería Donde me ayuda mi hijo Tengo incorporado algo con las herramientas Que me son naturales Cuando un actor agarra un martillo Para ser un personaje Y no lo sabe agarrar Se nota Porque está todo el cuerpo En desacuerdo con ese martillo Algo pasa, no sé qué es Pero hay obras que te encantan Y vos te sentís realizado Haciéndolas Aunque no haganes nada Porque depende del tema Depende de qué cuerda te toques vos mismo Que te toque tocar como actor allí El cine me gusta mucho Muchísimo La televisión Lo que tiene Es una cosa muy inmediata No hay mucho tiempo Muchas veces de ensayar Los personajes No podés darle quizá la misma profundidad Que en el teatro Pero sí tiene algo Que es lo inmediato Es como si fuera para un dibujante Un dibujo a mano alzada Aprendés a hacer dibujos a mano alzada En pocos trazos En pocos trazos En pocos trazos Trazas una silueta de un personaje Y lo vas afinando Eso tiene la televisión A mí me gusta En el cine no podés hacer eso Mi personalidad Hace que no me guste Hacer intelectualizaciones Acerca de los personajes Demasiadas A priori De antemano Yo por supuesto Que estudio las escenas Y me leo el libro Varias veces Pero a mí Yo quiero que me O sea Yo no quiero mostrar Que soy el personaje Yo quiero ser el personaje Entonces el actor No tiene que querer Ser más importante Que el objeto que persigue Que es el personaje Al actor De ser posible Le tiene que pasar Lo mismo que al personaje Que no sabe Cómo va a reaccionar En determinado momento A veces sí Vos tenés que Intelectualmente Tener un control Pero yo tengo compañeros Que llenan cuadernos No es mi estilo No puedo Llenan cuadernos Cerca del personaje Hacen llaves Flechas Llamadas al pie De páginas Dibujos Croquis Biografías Yo la verdad Que me río De eso No porque lo considere Ridículo Pero es una forma Que no va conmigo